Bueno, voy a contar algo interesante que ya he hablado en otro vídeo. Erstenstein. Hay un lugar central mundial, le digo mundial, de los nazis. Se llama Erstenstein, cerca de donde yo digo. La palabra Erstenstein, traducido al español, piedras traídas de las estrellas. Literalmente traídas, ya mostraré un día cómo las trajeron. ¿Y de dónde? Ya lo mostraré cuando me dejen hablar en los medios de comunicación y empiecen a revelar un misterio. En estas piedras de Erstenstein hay cuerpos, los cuerpos de los ángeles caídos. Bueno, los ángeles son ángeles, ¿no? Pero se hicieron cuerpos para tener relaciones con mujeres en toda la Tierra, ¿no? Lo hicieron y tener gigantes. Cuerpos de los que estaban en la zona de Alemania, se sitúan en, están la mayoría en Erstenstein. Allí hay galerías subterráneas como Stonehenge, pero gigantescas, debajo. Lo sabe todo el mundo. Erstenstein, desde todos los tiempos más antiguos, ha sido centro del catolicismo. Bueno, allí hay bóvedas excavadas en roca en los subterráneos inmensas. Y allí ha sido siempre el centro ritual del catolicismo en Alemania, Erstenstein. Allí se han hecho sacrificios de niños así, a montón. Y hay zonas en este entaño donde yo las conozco, donde hay entradas a las rocas con cuerpos dentro de él, montones. Y luego bases subterráneas con varias galerías a varias alturas, montones. Lo sabe todo el mundo. Pero curiosamente, yo desde hace muchísimos años, muchísimo, yo ya empecé a investigar a Steinstein, viviendo siempre cerca de él. Incluso un periódico alemán, me hizo una interview, un periódico, no me acuerdo, pero de la zona. Una revista informativa, y dijeron, más o menos está, le tengo los recortes, dice, un investigador hispano-alemán, Alberto Canosa, ha descubierto que hay cuerpos de extraterrestres, llamados así, debajo y en rocas artificiales, y varias galerías. Bueno, yo, pasaron los años, y yo escribí muchas cartas, pero no, nunca, incluso tengo cartas de canciller alemán, muy famoso, y tal. Bueno, desde la mayoría de los políticos alemanes. Y siempre me escribía cartas, decía, oiga, he descubierto cosas en Steinstein y cuerpo. Pero nunca respondía, siempre respondía, sí, lo pasamos a la arqueología, lo pasamos al ministro de cultura, lo más amo. Pero no había una respuesta directa, porque lo que yo quería es, háganlo público, háganlo público, eso es todo. Ni hablar, nada, pasar de un sitio, una ventanilla a otra. Se perdían las cartas, siempre. Pero no llegaba nunca a donde yo quería, hacerlo público. Resulta que en este Steinstein, Adolf Hitler, por consejo de la secta satánica con la cual Hitler trabajó, Tule, y la secta Abril, que le ayudó, por medio de su cultista, haceros bis a Hitler, y bombas atómicas, que se fabricaron en Alemania primero. El mismo fabricante de las bombas atómicas, que están asombrados luego, al final de la guerra, se pasó con los americanos. Y los mismos ocultistas que tenía Hitler se pasaron después de la guerra de los africanos. Eran los mismos, siempre cambiando, siempre llevando de un sitio para otro los mismos. Bueno, pues, Steinstein hizo Hitler el centro de culto de la raza aria. Centro de culto, Steinstein. Incluso en un discurso, Heimler, el responsable de los campos de exterminio, que luego, por cierto, ya lo he dicho varias veces, luego estuvo en Toledo, 1941, buscando la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, buscando el arca de la alianza, buscando, bueno, muchas cosas, porque los ocultistas le tienen prohibido decir dónde está específicamente. Pero lo dicen en la zona, Castilla y la mancha, allí está, el arca de la alianza. Por eso hay películas de Steven Spielberg, en Mujer del Arca de la Alianza, que centran a los nazis buscando el arca de la alianza siempre. La siguen buscando. Solamente yo la puedo sacar. Y pobre del que la encontrará, que no la encontraría nunca por casualidad. Bueno, pues, Steinstein, allí va a dar mucho que hablar. Yo, hace años, lo ven investigando, hay rocas a montones y entradas subterráneas, bordes, donde están los cuerpos. Y allí hacen rituales hasta el día de hoy, porque en los soltices de verano e invierno, se juntan siempre por montones. Ocultistas, neonazis, satanistas, naturales y vaticanos, han hecho misas y ceremonias en Steinstein. Incluso hicieron en la DAS MEI un grabado, que como siempre pintan el catolicismo a Jesucristo desangrado, moribundo, muerto, crucificado, destrozado, cadáver, siempre. Es raro que el catolicismo pinta a Neluito glorioso, resucitado, si tuvo un muerto de dos días. Ahora es eterno y tampoco pintan a Neluito viniendo a la Tierra destruyendo las falsas religiones y a los demonios y a los creadores de toda la maldad. No lo pinta, siempre pinta a medio moribundo, muerto, cadáver, o niños, bebés inocentes. Bueno, pues, Steinstein, curioso, hay muchas experiencias que tengo. Hace poco, hace nada, no sé, tengo los recortes, tres o cuatro años, que curiosamente unos científicos alemanes descubrieron que debajo de Steinstein fluye energía y radioactividad. Pero yo lo escribí hace ya mucho tiempo, que había bases extraterrestres, funcionando como las de Dulce, como muchas, o como las de 51 en Nevada. Están extendidas por todo el planeta. En la Antártida lo están descubriendo bases extraterrestres y en todos los sitios, pero nunca lo dirían los medios de comunicación. Bueno, y escribí un artículo que se extrañaba en que de dónde procede la reactividad debajo de las piedras, Steinstein, en los fundamentos. Y esto, que lo he contado con veces, no lo van a creer, porque parece fantasía, parece de loco, ¿no? Un periódico de la región donde yo vivo, Norbertsfalia, el gran monarca de Norbertsfalia, hispano-alemán, llamado La Puerta Manosa, de Norbertsfalia, donde yo vivo, bueno, pues, un periódico, Lippitz and Landersite, ¿cómo se llama? Escribió el artículo de la radioactividad. Un reportero escribió un artículo de que había científicos que se han extrañado, que se han hecho con escáner, y ven radioactividad, que sale, se fluye del fundamento, de las piedras, nunca se habían dado cuenta de los subterrenos. Todos estaban rojas perfectamente, fluidos. Y yo fui a la oficina, y eso parece de risa, parece de película de Porsche, incluso. Fui a la oficina donde, aquí donde yo vivo, en Alemania, el pueblo donde yo vivo, y quería hablar con el reportero, para decirle, más o menos, a ver si podía hablar con él, y mire usted, usted ha hecho este artículo, bueno, pues yo le vamos a ir a los bastantes, y le voy a decir, ¿de dónde se ha de decir, y por qué, de dónde procede, y qué hay aquí debajo? Entonces fui a la oficina, y había una secretaria, una señora rubia, y esto que le voy a contar parece de risa, parece, ya digo, de locos. Bueno, y yo, que ya digo, soy muy conocido y muy temido, en muchas partes del mundo, voy allí a la oficina, y pregunté, buenos días, en alemán, claro, buenos días, está, quería hablar con este, y llevé el artículo, quería hablar con este señor, este reportero, que ha escrito este artículo, porque quiero hablar personalmente con él, tal, para explicarle algunas cosas, y la mujer me dice, nada más decirme, sí, muy bien, ¿y de parte de quién, quién es usted? Vale, para llamarlo, y yo dije solo, pues mire, yo soy Alberto Canosa, investigador privado, de mí más en serio, más o menos en alemán, decir yo, soy Alberto Canosa, esa mujer le dio un ataque, así de, pero es claro, le dio un ataque, se puso blanca, los peros, y empezó a temblar, y sin decir yo nada, no le dije nada, no es que yo empezó a gritar, o a manejar las manos, nada, soy Alberto Canosa, de un investigador privado, y decir a Alberto Canosa, y se levantó, le dio la mujer de la silla, de la oficina, no, y créanme, esto parece, salió a la calle, y dice, no, no, yo no sé nada, no, no, yo no, yo no, yo no, 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 y se fue corriendo, pero salió a la calle, y salió, y me quedé solo ahí, y yo también me fui, eso me ha ocurrido en montones de casos, no en un shock, ya sabe lo de Antena 3, amenazado a todo el mundo, ya sabe lo de la cobra de Hércules, amenazado a todos mis abogados, eso me ha ocurrido vez tras tres, vez tras tres, cada vez que yo me dirigí a un sitio, no yo, a mis colaboradores, les dan ataques, les dan, como Paul Schade, esa película de demonismo, igual, te van a preguntar a Alberto Gons, y la gente le da un síncope, y empiezan a temblar, y se van, y no siguen hablando, este Steiner va a dar mucho que hablar, una vez en un discurso, Heinrich Himmler, ya le dije, estuvo en España, mandado por la sexta Tule, y por la sexta Brie, por eso, a España, a buscar a ver si hallaban, por medios ocultistas, la Cuebla de Hércules, y el Arca de Alianza, y la Mesa de Ramón, para poseer el mundo, porque hay dos días, dice, el que tenga la Cuebla de Hércules, el que la posea, el que entre, el que tenga posteridad, y el que encuentre el Arca de Alianza, dicen las profetías, de los falsos cronicones, en algunos casos, poseerá el mundo, dueño del mundo, o sea, tendrá a su poder el mundo, bueno, no la encontró, claro, estuvo preguntando en Montserrat, haciendo el sacrificio de niños, que hay en Gimble de Montserrat, para ver si, la reina de los cielos, Canánea, le ayudaba a decir, donde estaba, la pueblo de Franco, y los dictadores, le dio carta blanca a Gimble, a lo que hiciera en España, da igual, da igual lo que sea, sin límite, este año, va a dar mucho hablar, yo me acuerdo, que hace algunos años, hablé con, con la redactora, la, es una, una directora, de la región arqueológica, de Norbertsfalia, Stenstein, y le dio a activar la responsabilidad, de ese lugar arqueológico, la misma operación, escribió una carta, tiene una cita con usted, y me escribió, pues tal fecha, luego me volvió a escribir, tal fecha no, venga usted, no le importa unos días después, y nos vemos, a su oficina, en Dethmore, Norbertsfalia, cerca de Stenstein, y me fui allí, la fecha, entonces, la mujer, siempre tenía, nada más verme, llamó a otra secretaria, muy rara, muy oscura, y se sentó a su lado, una ocultista, claro, y entonces, yo la dije, se llama la, creo que está todavía, de directora, de Museo Colón, el Ketroide, y la dije, bueno, mire, soy Alberto Canosa, y, y, vengo a hablar de Stenstein, bueno, usted, dice, y ya me dijo, sí, ya le conozco, ya sé, ya sé quién es, ya sé, y bueno, pues mire, la cuesta es esta, la que me conoce, y usted sabe que hay cuerpos, debajo, en un terrón roca, o sea, en un sarcófago, bueno, la cuestión es, esto hay que hacerlo público, la gente, a lo mejor, muchos, lo ignoran, la mayoría, y así que, le pido por favor, o que me dé usted a mí, yo, yo pago mi gasto, fíjese, y yo llevo mi equipo, y se llenamos una cosa, y tenemos un código, o hago con usted, o por lo menos, de lo público, en los medios de comunicación, y me dijo literalmente, tengo las cartas de ella, los imers, y dice, mire usted, dice, eso es imposible, ni a usted le damos permiso, ni no podrá hacer nada, pero soy miseria, y le dije yo, bueno, si usted no me dejaste a mí, si usted no me dejaste a nadie, si usted lo sabe, y lo sabe, y lo oculta, esto es un crimen, un crimen contra la humanidad, porque estos lugares arqueológicos, los paga todo el mundo, tiene el mundo derecho a saber lo que hay ahí, pero ustedes al ocultarlo, impedirlo, se hacen responsables de un acto criminal, contra los derechos de la humanidad, y se quedó con unas razones, y se saque, ¿y qué? Digo, pues esto, como usted no lo va a hacer, ni le va a dar permiso, yo lo voy a transmitir en los medios de comunicación de toda Alemania, televisión, radio, prensa, voy a escribir cartas, en emails, a todos, y me dijo, sinceramente, haga usted lo que quiera, pero no le van a hacer caso, esto no lo van a hacer noticia nunca, los medios de comunicación, me dijo, todo están controlado, digo, bueno, eso ya lo veremos, adiós, escribí montones de cartas, muchas, a todos los medios, tengo un listado, a todas las televisiones, ni uno, me contestó, cientos de cartas, ni uno, lo mismo ha pasado con mis guerrilleros, en Radio Televisión Española, en Televisión Pública, montones de cartas, de mensajes, a Antena 3, a Colón Pueblo, este tema, estos temas de los gigantes, de los seres contranaturales, de los cuerpos, de los demonios, de los saúdios dentro de la roca, etcétera, etcétera, la Cueva de Hércules, la Mesa de Hércules, ya sabe la que se vio en la Cueva de Hércules, amenazados a todos mis abogados de muerte, algunos se lo cargaban a Oscar Marín, pasó con Antena 3, amenazados a todo el mundo, lo que pasó con la Rosa de los Vientos, cerraron el programa, y Zebrián eliminado, lo que pasó con Jiménez de Loso, que hizo trabajar conmigo, tengo sus Jiménez eliminado, lo que pasó con el programa, el programa de la Cueva de Hércules, la Cueva de Hércules, la Cueva de Hércules, cerraron el programa, Javier Sardá, fuera, arruinado, olvidado, hay una persecución mundial, a escala mundial, pero una cosa es segura, que lo he dicho mil veces, no me van a parar, y como está profetizado, que esto va a salir, el día que salga, va a pegar palos y calla, porque el miedo que tiene toda esta sociedad mundial, creada por demonios, porque el sistema es un sistema satánico, lo dice la Sagrada Escritura, la gente lo que está esperando la liberación, lo que está pidiendo en la oración modelo del Padre Nuestro, es que venga el reino de Dios, es que salga la voluntad de Dios en la tierra, como se hace en el cielo, esa es la oración modelo que rezan los cristianos, pero, ¿saben la gente que es el reino que piden? ¿saben la gente por qué se tiene que hacer la voluntad de Dios? ¿de quién se hace la voluntad ahora en la tierra? ¿de Lucifer? el príncipe de este mundo y sus demonios, millones de ellos, claro, ha llegado el tiempo de liberación, ha llegado el tiempo de revelación de todos los misterios, el día que se revele, y empezará uno detrás de otro, los gigantes, la Alcalá de la Alianza, la Cuadra de la Mesa de Solomón, la Nave de Solomón, el Cuerpo de Noé, el Cuerpo de Solomón, bueno, empezará un desbarajuste de organizaciones, que el sistema completo, de Satanás, rey de nobleza, religiones, satanistas, ocultistas, millones de hechos ústeros, que viven del sudor ajeno, se derrumban, como las torres gemelas idénticas, desintegrados todos.